Llegar a esta parte del MOOC indica un proceso de recopilación de información que nos ha permitido adquirir elementos de cómo escribir desde la cultura académica proporciona elementos en su forma y contenido, llevados a procesos de sistematización e interpretación de información que valida, sustenta el conocimiento y lo expone al mundo académico y científico. En este espacio hemos aprendido cómo se puede escribir, es decir, darle forma al texto en su contenido, reuniendo elementos que se hacen necesarios para lograr la publicación de textos académicos. Es así como se quiere decir que el primer acto de escribir no debe quedar allí, se debe escribir para que el texto se retome luego, ajustarlo y ser leído por otras personas que puedan aportar a su ajuste, validando aspectos en su construcción que determinen su aporte frente a los elementos cohesivos que se desean abordar en la elaboración. De esta manera, se ha comprendido los momentos de la escritura. ¿A quién se está escribiendo? ¿Por qué se está escribiendo? ¿Para qué se está escribiendo? Relaciones que determinan los objetivos lingüísticos que se van entretejiendo en la medida que se construye el texto. ¿Dónde hacerlo? Indica tomarse varios días para la generación de borradores que permitan, finalmente, lograr la construcción del texto académico como respuesta a las condiciones necesarias para su publicación en revistas académicas reconocidas en el orden nacional y mundial. Finalmente, cuando haces el ejercicio de escritura, logras poner en escenario lo aprendido a lo largo de todo el MOOC. Fundamentos de la escritura académica, donde se recopila el paso a paso de los lineamientos a tener en cuenta para escribir en este contexto, y a su vez, qué diferencias se podrían presentar con otros escenarios de escritura, de tal manera que se pueda compartir a partir de la intención comunicativa y saberes propios de la disciplina. Felicitaciones por haber culminado exitosamente este MOOC, donde has podido validar los aprendizajes básicos para incursionar en la escritura académica.